¡Viva México, chicos de toda su p******! ¡Viva México! ¡Vamos! ¡El marido chiluto de la regaladora! ¡97.7! ¡No pueden cerrar la puerta de lo lleno que quedó este refrigerador! ¡Cumpliendo con las promociones de los cargos! ¡Cumpliendo con las promociones de los cargos! ¡Gracias a la mejor! ¡Me voy a ir a bailar al Rodeo Tescoco! ¡Eh! 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 ¡No piso la mejor! ¡Me gané el pizarrón con la ruleta mágica de la mejor! ¡Le atijimos que en el gasolinazo patio la calca dorada se iba a llevar la playera! ¡No piso la edición especial! ¡Viva México! ¡Eh! 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 ¡Eh!